No tengo las palabras perfectas para decirles cuánto estoy agradecido con ellos por esto. La verdad, mil gracias para todos. Quiero mandarles un gran saludo a todos los que me han apoyado, a todos los que han creído en mí como artista. La verdad, estoy muy agradecido con todos. Nunca, nunca me voy a olvidar de estos momentos difíciles en los que me apoyaron. Como siempre me han apoyado, la verdad, les quiero mandar todo mi corazón, todo mi cuerpo, todo lo que tengo yo por dentro de mí, se lo quiero enviar. Quiero decir, que ya leí, las cartas que tu me escribiste, en la que dijiste, todo lo que sientes por mí. Quiero decir, que ya leí, las cartas que me han apoyado, a todos los que me han apoyado, a todos los que me han apoyado. Quiero decir, que ya leí, las cartas que me han apoyado, a todos los que me han apoyado, a todos los que me han apoyado. Quiero decir, que ya leí, las cartas que me han apoyado, a todos los que me han apoyado, a todos los que me han apoyado. Quiero decir, que ya leí, las cartas que me han apoyado, a todos los que me han apoyado. Quiero decir, que ya leí, las cartas que me han apoyado, a todos los que me han apoyado. Quiero decir, que ya leí, las cartas que me han apoyado, a todos los que me han apoyado. Quiero decir, que ya leí, las cartas que me han apoyado, a todos los que me han apoyado. Quiero decir, que ya leí, las cartas que me han apoyado, a todos los que me han apoyado. Quiero decir, que ya leí, las cartas que me han apoyado, a todos los que me han apoyado.